Hoy llega en exclusiva por MTV el estreno de Ex on the Beach Brasil No te pierdas a las 10 pm a este grupo de solteros que van a pasar unas vacaciones paradisíacas en compañía de sus ex Así que prepárate para un cóctel lleno de sorpresas, sexo y lo mejor y lo peor de cruzarte con tu ex